Bueno, no podemos perder tiempo, mira, aquí están nuestras albondiguitas ya selladas en la parrilla y otras que le pusimos hasta una que sobraron ahí, le pusimos un poquito. Le pusimos adorno, la pusimos en todo. O sea que ahora simplemente a 425 vamos a ponerlo aquí mismo, mira. Ok. Acuérdense que va a haber grasa y que tiene que caer de bar en algo. Que lo agarre. Bye, bye. Ahorita ya lo único que nos espera es comer grasa. Ahora para no tener la doble contaminación voy a virar la tabla porque vamos a trabajar ahora con fruta. Hortencia, tú no sabes que hablando aquí de lo que siempre nos dicen en la calle y eso, que nos ponemos tan contentas con todos ustedes, con gente que dice, ay pero qué lindo ustedes ponen la mesita, ay qué lindo. Bueno, pero tú sabes lo que nosotros queremos transmitir. Que eso lo hagan en su casa también. Y que es fácil. Y que su familia se sienta con lo que ustedes le preparan tan contentos como lo sentimos nosotros aquí. Como nosotros lo hacemos. Eso es. Y que lo hacemos nosotros también en nuestra casa. Sí. Porque eso es lo que se hace aquí. Aquí se transmite lo que nosotros hacemos. Y nos dicen, y nos dicen, y qué hacen ustedes con la comida de Dios, señores. En Televida hay la multiplicación de los pares todas las semanas, todas las semanas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí somos seis, los muchachos y nosotras, y cuando está la comida hecha, aparecen veinticinco. Y todo el mundo come y hasta sobra a veces. O sea, que el que no cree en la multiplicación de los pares, que venga aquí. Me dice un día el Monseñor Macalles, ¿qué es lo que ustedes hacen con la comida de Dios? Comida. Póngase en fila si ustedes quieren llegar. Bueno. No hay forma. Pues aquí nosotros siempre tratamos de poner algo que acompañe nuestra comida. Ajá. Como hace tanto calor, hay una fruta que es muy refrescante. Me encanta. La sandía. La sandía es una fruta que tiene muy buenos nutrientes, yo quiero que tú sepas, pero no tiene muchas calorías. O sea, que tú puedes comer muchas sandías y te llena con ellas, pero no te va a engordar. Enfríela para que vea lo rico que es. Bueno, vamos a dar ahora, vamos a hacer hoy un agua de sandía. Para que tenerla siempre ahí, la podemos tener en la casa, o sea, en la nevera, o hacerla en el momento y brindarla. Vamos a hacer así, yo simplemente voy a utilizar la mitad. La mitad. Ok. Aquí voy. Vamos a ver. Yo sabía que yo hacía también congelado a los pedacitos de sandía. Y después se lo ponía como un hielo, como un hielo a los vasos. Ajá. A la agüita de sandía que tú haces. Ok. Le ponía el pedacito de sandía congelado. Muy bien. Pues mira, eso vamos a hacerlo nosotros en otro programa. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y podemos hacerlo como con palitos. Vamos a hacerlo en otro programa. Vamos, vamos. En otro programa. Sí. Se lo vamos a prometer. Entonces, aquí dice que yo necesito. Wow. Mira, las hay sin semillas también, pero esta tiene. Señores, ¿eso es decorativo? No, pero ahora yo voy a coger y voy a partir. Yo necesito cuatro tazas, más o menos, de sandía. Pero, ¿qué hago? ¿La corto? Que desaparece la taza de medir. Ok, pero yo... Ven, vamos a... Yo puedo ir cortándola. Ok, ok. Ay, pero no podemos dejar... Cúntrale. No, ya. No. Ah, mira la taza aquí. Déjeme decirle que a mí ese cuchillo... Casi me he de ver dedo. No me gusta. No gusta. ¿No te gusta? No gusta, no gusta. Mira. Bueno. Entonces, nada. Vamos, ayúdame un poquito. Ven, déjame ver. Esto tú quieres que te lo pongas como. Ven, ya yo voy a... Hortensia, ven. En cuadrito tú quieres que te lo pongas. ¿Eh? Te le saco la semilla. Sí, la semilla que me corté. Sí, me corté. Ok, aquí tenemos... Mira, mira qué bonito eso. Yo te voy a dejar a ti haciendo esto, lo que yo me... Te acondiciona. Me acondiciono mi dedo. Mira, aquí tenemos... ¿Tú quieres que te lo pongas en cuadrito, Hortensia? Sí, ok. Cuatro tazas. Ok. Y te tengo que... Y la vamos echando aquí, mira. Y le quito la semilla. Bueno, de ahora en adelante cocina tú. Aquí se vino a cocinar. Sí. Y a comer. Ay, esa otra que me dice... Pero no te tardes mucho. Espérate, esa otra que me dicen. Oye, pero tú lo único que haces es probar lo que Hortensia hace. Dice, señor, pero no seas malo. Bueno, ahora te tocó. Para eso te traigo yo aquí. Para cocinar. Ajá. Pero mira, si cortamos esto del medio... Pero fíjate. Ven, vamos, dime. Es para quitarle un poco la semilla aquí. Cuatro tazas. Mira. Sin mucho... Ok. Ok. Si uno se lleva dos o tres semillas de encuentro, no importa. Bueno, después lo podemos colar también. Mira. También lo podemos colar. Ok, aquí. Ok. Aquí tenemos esto y esto. Ok. Ok. Tenemos, yo creo que ahí tenemos una taza. Una taza. Déjame quitarle la semilla aquí. Yo creo que habrá que llenar eso. Yo creo que sí, que cuatro tazas. Y además, sí, hombre, lo llenamos. Ok. Y así es para más gente. Ok. Y aquí saco la semilla. Ok. Ok. Entonces, este centro es riquísimo. ¡Ah! Tiene vida propia. Tú no lo has probado todavía, Mayra. Tiene vida propia. Tú no has probado la sandía. Todavía. Todavía. Sigue. Tiene vida propia ese centro. Espérate. Yo lo que no quiero es ponerle los pedazos muy grandes. Ok. Hay sandía sin semilla. Ve acá, pero. La vende sin semilla. Esto tiene medida. Sí, sin semilla la vende. ¿Dónde tú le encuentras? En cualquier, en cualquier, en cualquier, ¿cómo te lo dice? Cuatro tazas. Esto dice cinco tazas. Pues pon cuatro. Cuatro. Bueno, ya no tenemos que medir más. Sí. Echa cuatro. ¿Cómo tú dices? Entonces, ¿cómo, cómo tú? Tú, yo no me he fijado. O sea, si lo dice la, que no, que no tiene semilla. Sí, 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 lo dice. Y normalmente son como redondidas. ¿Y que son más caras? Yo no sé. De verdad, yo, yo, yo a mí la semilla no es mi mayor importancia. No, yo, a mí me gusta la semilla porque después te hago así. Mira, si yo tuviera comido. No, 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 no. No me traía ahora como los muñequitos. Pero a mí la semilla no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es que esté dulce y que esté jugosa. Mira, vamos a ver. Mira. Le falta un poquito para cuatro tazas. Mira, aquí hay semillitas, pero le falta las cinco tazas. Corta tú la sandía para que te cortes tú ahora. No, yo te iba a decir, te lo juro, que te iba a decir que la pusiera así, mira. ¿Cómo? Así. Y lo corte así. Sí. ¿Por qué? Tarde te amé, como hubiera dicho San Agustín. Sí, pero. Tarde te amé. Sí. Tarde te amé, pero bueno, tú sabes que sí hay esperanza. Tú sabías que él, tú sabías que él dijo eso. Sí. O sea, que cuando él se encontró con, ¿San Agustín? Sí. Bueno, el San Agustín era una persona que su mamá se llamaba Santa Mónica. Ajá. Fue Santa Mónica. Y ella se pasó la vida rezando por su familia, por su familia. Y San Agustín que era terrible. Era terrible y por su hijo para que se convirtiera. Entonces, después que él logró, o sea, convertirse, que realmente él sintió lo que era el Espíritu Santo y cómo guió su vida y cómo se hizo con Jesús de una manera tan bella, él hizo una poesía que tiene esa letra, que decía, tarde te amé. O sea, como yo desperdicí en mi vida, o sea, sin conocerte, por cosas que no tenían importancia. O sea, cuando yo te vi. Y después que me lo dijeron. Y después que me lo dijeron, después que yo te vi y te conocí, o sea, tarde te amé. Muy bien. Tú con la sandía, que me corté. Yo te lo digo porque ya. Tarde me lo dijiste. Bueno, déjalo ahí. La sandía es traicionero. Qué redonda. Bueno. Bueno, pero ya. Y me dolió. Mira, yo le voy a echar un poco de azúcar. Fíjate. Como un poco le voy a poner, porque uno nunca sabe qué tan dulce está. Y lo raro es que tú no lo has probado. No, es verdad. Yo no sé qué es raro. Bueno, yo voy a poner eso aquí. Tarde me lo recordaste. Tarde lo recordé. Ok. Entonces. Ya, te voy a ponerte poquitito. Voy a poner agua también. Una media taza de agua. Voy a poner. Ok. Aquí voy. Media taza de agua. Aquí voy ya. Ya no pongo más. Ok. Ya. Y para no perder mi buena costumbre. Deja ver. Muy buena. Está buena. Ok. Entonces. Yo le voy a poner ahora, mira. Semilla. No importa. Ya. Ya lo hice. Ok. Ya tenemos esto aquí. Yo quiero probar un poquito. Cuchara. A ver. Sí. Aquí voy a coger una. A ver cómo me sabe. No necesita más dulce. Está. Está muy bueno. Y entonces nos vamos ahora a una pausa. Y cuando yo vuelva me remiendo el dedo. O sea. Va a seguir trabajando. ¿Viste su druga cuando va. Y aquí. No, no. No, no. No, no. No. Ya. Gracias por ver el video.